Gracias Empezar el partido La primera Sartantes Versus Paul Reds publications l Cinhe Dicen taller Dicen flav � italic mic ocate tic Centro 八 c centros del h ze El gobierno no hubo ni tropas niñeras, es muy difícil. Nos tuvimos otra que ir a matar jugadores. ¿Dato? 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 Tuvamos los todos los planes. Estudos de ahí a Llandarta, lo ayudó a eso, y a veces me les comentó un día, y ha cagado un mucho día, me puse de aquí a la cara y a la igua. El gobierno no les dice, se suficienten. La cabeza va a ser esa matanga, aparte que el alcalde de este cuerpo. Me gustaría jugar con un flex más o menos, como en el lugar, muy cómodo de margarlo. ¿Y el Martín? ¿Sabes por qué no está Juan? El Martín Vallejo. La verdad, la verdad, la verdad. La canción está en el lugar. Quiero irme pa'lmado. Pa'lmudo, esa mejor es pa'lmudo, va a jugar y vas al playa. Juegos de playa ahí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¿Estaba bien parado yo, ahora? No, no sé si estoy en vivo. ¡Gracias! ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? ¿Vas a salir un lugar? Bien, bueno. No me duele. ¿A qué hora de estar en medio? No, sí, hasta acá estoy bien. Cualquier momento hasta acá estoy bien. Ceruzco también. ¿Estás bien? ¿Cuántos días hay como un mes o no? ¿Una vez? ¿Presa? ¿Entonces te agorquine ya o no? El 5 mayo me dicen que voy a alfiler A ver... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si, debí de estar... Si, que... Estás bien... ¡Para aprovechar el día! ¡No! Vamos a ver... Vamos a ver si quisiésemos el... ¡Ahhh! ¡Hasta la final! ¿Hasta la final? ¿Hasta la final? ¿Hasta la final? ¡Hasta la final! ¿Hasta la final? ¡Hasta la final! ¡Arriba! Oye, la recuperó, la carrujo... ¡Nah, le llegó perfecto! ¿Forsai? Gracias por ver el video 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 Igual, sin tener pasado, y se pone con la... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, afuera! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Muy bien! ¡Sócrame, vámonos! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos una fiesta de soldados! ¡Ahhhhh! 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 ¡Tenemos una fiesta de soldados! ¡Tenemos un grabado! ¡Tenemos un grabado! ¡Queron, viejo! ¡Tenemos un grabado! ¡La viste, Lightman! ¡No, no, no! ¡Esa fue, esa fue mi que escuchaba! ¡Esa fue mi que escuchaba! ¡La viste el pelado, muliao! ¡Pero es perfecto, mamá! Antes de ser Lightman en el estante de este lado, era la verdad, la verdad es cosa que voy a decir. ¡Lightman! y el cocker es puyada de las tibolas, el cocker es rumbidón a las ruedas pero es una varilla, como se puede sentar blanca y igual es como de ese lado y el cocker lo puede usar en una huella bueno agarra un rumbidón y se le pide todos los partidos, 3 varillas que no estaba vacío comételo comételo gracias a Dios que va a su bros aguardó querés que lo aguarden ok no 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 Yo soy amigo de Toleo, te pediste loco No me voy a pedir, porque contento es bailar Esto para no ver el cantito Esto noل vamos a probar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.